Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, se acerca agosto y ustedes recuerdan una teoría conspirativa que hay por allí que dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reincorporará en agosto. Vamos a ver qué decía la noticia o qué dice la noticia acerca de esto. Y me gustaría escuchar en sus comentarios qué opinan del regreso de Donald Trump en menos de un mes. Luego de que Trump diera a conocer que reanudará sus rallies, es decir, sus carreras por diferentes ciudades donde ha sido recibido de una manera extraordinaria por sus seguidores, Maggie Habernan del New York Times informa que el mandatario espera ser reincorporado como presidente y esto sucedería en el próximo mes de agosto. Luego de que el republicano diera a conocer que reanudará sus giras a nivel Estados Unidos en verano para poder tomar una decisión sobre postularse o no a la presidencia de 2024, Maggie Haberman del periódico muy serio el New York Times informa que el exmandatario espera retomar su cargo el próximo agosto. ¿Qué fue lo que dijo ella? Trump ha estado diciendo a varias personas con las que está en contacto que espera que lo reincorporen en el mes de agosto porque la auditoría en Arizona mostrará que en realidad él fue quien fue el GAA de las elecciones del 2020. continúa diciendo Haberman no está publicando declaraciones sobre las auditorías en los estados solo por el simple hecho de hacerlo ha sido enfocado con láser en ellos según varias personas que han hablado con él y sentenció esta señora reportera. Cabe mencionar que dicen los medios tradicionales que no hay evidencia de que las elecciones hayan sido trucadas tal y como lo afirma el presidente Donald Trump de acuerdo al Congreso de los Estados Unidos quienes certificaron al presidente Joe Biden como el ganador el 6 de enero día en que se creó el famoso asalto pintoresco y muy de la izquierda y muy de personas que no seguían a Donald Trump iba a decir al contrario que no seguían a Donald Trump sino que ya iban totalmente preparados con banderas, megáfonos y una infinidad de cosas cosas que normalmente los seguidores de Trump no hacen y pues obviamente fue cuando se dio el famoso asalto al Capitolio. Ahora la pregunta que viene es bueno y si no se reincorpora en agosto de este año ¿se podrá postular a la presidencia? Claro que sí puede postularse Donald Trump a la presidencia del 2024 pues la 22ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos señala que ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces y él solo ha sido presidente una vez dicho esto la Constitución no estipula que estos dos periodos deban ser consecutivos o uno luego no y luego sí o uno dos no y uno sí no simplemente una persona en los Estados Unidos no podría ser presidente más de dos veces por lo que el republicano podría postularse para el segundo mandato sin ningún problema si esto sucede y resulta vencedor Trump sería el segundo presidente en la historia de la nación en recuperar la Casa Blanca luego de perderla en una reelección el primero fue Grover Clever esta es la información al parecer si no se reencontró en agosto se va a lanzar a la presidencia y lo más probable es que esa presidencia nosotros los patriotas la ganemos me encantaría escuchar tu opinión ¿qué opinas acerca de esto? de la llegada de Donald Trump como presidente en agosto a los Estados Unidos ¿estará todo preparado? vamos a ver qué pasa nos vemos en el próximo video gracias por estar acá no olvides suscribirte comentar y darle like a la campanita déjame tu comentario que lo estaré respondiendo chao